En la religión cristiana, si preguntamos quién se opone a Dios, naturalmente recibiremos la respuesta de Satán. No deja de indicarlo con su nombre, que significa adversario. Sin embargo, resulta ser un cabeza de turco. Para empezar, porque no siempre estuvo presente y, cuando lo hizo, servía a Dios con dos funciones. Primero, ser responsable de las acciones malvadas de Dios, es decir, explicaría por qué, si Dios es todopoderoso, siguen ocurriendo cosas malas a la gente buena. Segundo, su labor como adversario sería más afín a un fiscal divino. Sería en desarrollos ocurridos entre la Escritura del Antiguo y Nuevo Testamento cuando la atención se centraría en los ángeles caídos y su líder, posición que ocuparían varios ángeles hasta llegar a Satán en nuestra era común. Eso, sin embargo, es otra historia. La cuestión aquí es quién es el enemigo de Dios, su verdaderamente opuesto, aquel que no se reduce a ser un antiguo siervo divino o a gobernar el infierno. Es aquí cuando tenemos que observar el reverso de la moneda. ¿Qué representa Yahvé y qué tiene cualidades opuestas? Es algo que encontramos en el Génesis. Yahvé se movía sobre las aguas caóticas y oscuras del abismo para que se hiciera la luz y comenzara la creación, formando distintos elementos cada día. Es decir, Yahvé es luz, creación y orden, mientras el abismo es oscuridad, vacío y caos. Este abismo se encarnaría en un concepto que, como ocurría en otras culturas próximas, equiparaba el continente con el contenido. En el quinto día de la creación, Yahvé crearía los océanos y las llamadas serpientes marinas, dragones o monstruos marinos. Algunas traducciones mencionan las ballenas, pero son erróneas e ignoran a lo que se está refiriendo aquí. El término usado para serpientes marinas se utilizaría múltiples veces en la Biblia, siendo una forma de referirse al que llamarían como leviatán. El leviatán sería una bestia asociada al abismo, el caos y las aguas primigenias, representando el mal que las personas no podían superar sin la ayuda divina. Donde mejor se presenta esta naturaleza y su posición divina es en una historia donde su aparición está implícita, pues no se cita su nombre ni el de la serpiente marina. Se trata del gran pez que se tragó a Jonás. Cuando Jonás huye de la misión que le encomendó Yahvé, se dirige en mar a Tarsis, agitándose el mar y arremolinándose en torno a él. Para calmar la tormenta, es arrojado al abismo, donde se enreda entre los juncos. Estos se refieren al mar de juncos, que se traduciría erróneamente como mar rojo en el Éxodo. Es un eufemismo para la muerte. Al rezar a Yahvé, Jonás consigue salvarse. El mensaje y la posición de ambos es clara. Si se aleja de Yahvé, se encontrará el caos y la muerte, pero con él se hallará la salvación. Como permaneció tres días en su interior, se equipara con la resurrección de Cristo. En su relación con Cristo lo encontraremos de nuevo en el Nuevo Testamento. En el Apocalipsis, la bestia del mar tiene siete cabezas y diez cuernos. Aunque el Antiguo Testamento nunca especifica su número de cabezas, sus relatos equivalentes e imágenes en otros pueblos también lo sitúan en siete. El Apocalipsis dice que esta bestia es Satán o el Diablo, la serpiente que engañó a la humanidad en el Edén. Aunque hasta entonces nunca se indicó que esta serpiente fuera Satán, sí se podía relacionar con el Leviatán. La razón es su medio de locomoción. La serpiente fue condenada a arrastrarse, por lo que debía desplazarse de otra manera. Si tenemos en cuenta que los serafines son serpientes ardientes aladas y que el Leviatán es una serpiente con ojos y boca ardientes que deja un rastro luminoso tras de sí, parece razonable asumir que el Leviatán es un serafín que no puede volar. Eso resolvería por qué Eva no se asustó al ver la serpiente, si era una de las criaturas que flanqueaban a Yahvé. En resumen, aunque el cristianismo lo manifieste como Satán, quien se opone realmente a Dios es Leviatán, encarnación del abismo, el caos, la oscuridad, las aguas primigenias, la muerte y el vacío.